6 de junio, día mundial de los pacientes trasplantados. Desde el 5 de diciembre del año 2019, fecha en que se inauguró el Banco Universitario de Córneas de nuestro Hospital Nacional de Clínicas, hasta el día de hoy ya se han realizado 11 trasplantes. Hola, mi nombre es Kevin Gabriel Proctor, soy de la localidad de Luisa Valencia, tengo 24 años. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de ser uno de los primeros en recibirlo. Gracias a los donantes, los pacientes en lista de espera pueden recibir un trasplante. Me han tratado muy bien en esos días que he quedado en observación. Desde ya, muchas gracias. Próximamente, realizaremos la reapertura de la unidad de trasplantes en el Hospital Nacional de Clínicas, pionero en realizar trasplantes renales en la provincia de Córdoba. Seguimos trabajando para y por la comunidad. Gracias.